que está feliz porque este fin de semana se casa con este Jerónimo Rodríguez ahí en Acapulquito. Se van a casar. Sin embargo, fíjense que está enfrentando una batalla. Yo tengo un amigo, Julio Cedillo, que es mejor conocido, él es de Puebla, y es mejor conocido como Mr. Silla. ¿Por qué, Mr. Silla? Hace unos muebles, de verdad, unos muebles preciosos, y como para darse a conocer al principio, pues, le regalaba que un sillón a fulano, que su trano, que a la legarreta, que a estos, que al otro, que a Derbecito, que a mí me... Todavía no me lo entrega, pero me quedó, me quedó de ver... Mr. Silla, ¿cuándo llega? Ya tenemos que ponerlo ahí en San Miguel. Pues sí, lo que pasa es que está, fue intervenido quirúrgicamente. Mr. Silla, ¿se le rompió una patada? No, no, no. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó, pero bueno, resulta que Marimar y Julio se pusieron en contacto para adquirir varios muebles, y él se ofreció, eh, que le hace un buen descuento a cambio de que lo pusieran en sus redes, ¿no? O sea, esto, bueno, pues, total que Julio asegura que le hizo un mueble tal como se lo dijo, como se lo pidieron, que así, tal cual, así, que lo quiero así, que de este color, que no está quemando, así. Sin embargo, hubo errores con las medidas que le tomaron, porque a la hora de la hora, el mueble ya no entraba a donde tenía que entrar, como que quedó grande, ya no quedó, ¿tú crees? Pues, hubieran ensachado las paredes, era más fácil. Marimar dijo y escribió, él expuso que estaba todo mal hecho, que todo traca, 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 eran 130 mil pesos lo que le costaba el mueble. Ajá. Pues, le quedó a deber 18 mil pesos a él. Marimar al señor Silla. A Mr. Silla, ¿tú crees? Así. Luego, después Marimar le propuso que mejor le hiciera un comedor para arreglar las cosas y todo eso, y ya se quedaba callada en los medios y todo ese rollo. Hizo el comedor que más de 50 mil pesos el comedor también, pues, no se lo pagó. ¿Sabes que yo leí una historia de este cuate de Jerónimo, del futuro marido de Marimar, que se casa en este film, donde ponía, yo nunca pongo nada, soy súper buena onda, pero esta vez sí ya me hartó este viejo de la silla, no sé qué? Mira, tenemos un video de... Ay, Dios mío, vamos a ver el video, córranle. No, tuve la peor experiencia que se pueden imaginar. Los muebles no son los que hice su página, la calidad es tremenda, no caigan ahí, caí. ¿Vean? Así, y como todavía estaban pendientes... Ay, ya quemaron al señor de la silla. Como todavía tenían pendiente entregar más cosas, pues, Julio nos hizo llegar unas supuestas conversaciones con Marimar, donde ella acepta que el trabajo... Eso fue lo que vi, que ponían que malísimo los acabados y todo. Estuvo, ya, que estaba bien hecho y en otras donde lo amenazaba para proceder... Ay, total, un relajo, el pobre de Julio no haya qué hacer porque está analizando si procede jurídicamente porque dice que, pues, que lo están difamando. No hagas caso, Julio. Mira, tú haces bien tu trabajo y ya, pues, o sea, ¿para qué se meten tantos problemas de...? Te digo que ensancho las paredes o le corten las patas, pues, tampoco... Sí, total que no. Bueno, y, por cierto, dicen que Marimar le pone unas regañizas al futuro marido. ¿Al Jerónimo? Sí, que lo vieron que cuando le estaban diciendo... que lo llevan. Madre santa. Ni modo, pero bueno, ya después... Se casan a este fin en Acapulco. Sí, va a estar la boda ya. ¿Te invitaron? No, pero me enteré. Oye, pero si en... Ay, no sé qué decir. Total, Mister Silla, tú no te preocupes, tú hazme mi sillón. Entrégame mi sillón, lo que me debes, dice papi. Y, aparte, te voy a decir una cosa, él va a abrir tres restaurantes en Puebla donde va a estar mi vino, yo les aviso... Hay que ir, Mister Silla, a los restaurantes. Oye, pues, que les vaya muy bien a los casados, ojalá que duren, ojalá que ya no estén peleando. Y, bueno, que Marimar estrenó una casa... Oye, ¿no has probado nada? Sí, de estas estaba comiendo. Qué rico, gracias, Dante, por tus cosas. Porque tengo una amiga que dice, Martita se come todo, ¿verdad? Sí. Ajá. Ay, sí. Yo en la tumba todavía voy a estar comiendo. No, hombre, pero tú no comes nada. Xanig, el día que vino, se atragantó todo lo que se pusieron. Hasta pidió para llevar. Hasta pidió para llevar. Le dieron topper. Le pidió topper, se fue con su... Pero así llevó, mira, que para la familia... Es que tiene cinco nietas. Ah, pues, con razón, con razón. Salucita, Salucita. Salucita, qué belleza sobra. Oye, mira, nos pusieron aquí que el que te gusta, que la pasta con los camarones, con los de estos... Oye, Dante es un gran chef, eh, la verdad. Gran. Gracias, Dante. Y lo queremos muchísimo. Qué lindo eres, Dante. Dante, eres un fregonazo para la comida. Oye, y luego, fíjate que... A ti que te gusta tanto el teatro, eh... Esta obra musical de Ghost, La Sombra del Amor... ¿Por qué dices que me gusta el teatro? Se nunca voy. Ay, yo pensé que te encantaba. Eres, eres... Es cuchillito de palo. Y el musical que te fascina. Oye, que no ibas a ir a José, ¿eh? ¿Fuiste o no fuiste? Y luego... Ah, bueno, pues, que Ghost, esta de La Sombra del Amor, que todos, la verdad, es que vimos la película, pero sabrá Dios la obra. Bueno, pues, ya va a haber una nueva temporada, y... la habían puesto con todo el respeto desde el fondo de mi corazón para los protagonistas, pero no sabíamos ni quiénes eran. Y entonces, como, pues, si no jalaba la obra, porque tú, la verdad, para que salgas de tu casa en estas épocas de la vida... Uy, yo sí, 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 con conocidos no voy, imagínate. Es lo que te digo, para que salgas, de veras, debe haber un motivo de decir, me muero por ir a ver a este, lo voy a ir a ver, me voy a salir de mi casa y voy a ir al teatro. Ah, bueno, pues, ahora pusieron a Paulina Goto, ¿no? Para que los fans vayan, está Carlos Fonseca, está Felipe Flores y Lorena de la Garza, que ya estaba en la otra versión, que hace el personaje... Pero no sé quiénes son, Felipe. Ahí está Lorena, mira. No, pero bueno, con esa Lorena y con esa Paulina Goto. Sí. Ya la mitad del elenco es conocido. Y entonces esperan que el público vaya en las 12 semanas, son que tres meses que van a estar en cartelera. Ojalá que vayan y echen la mano para que se reactive el teatro. Y Lorena de la Garza, ¿te acuerdas que tú contaste que ya se iba a ir de México porque ya estaba arte, que estaba decepcionada de la vida, que se iba a vivir a no sé dónde y que iba a vender su casa? Ah, no, pues, parece que te escuchó, recapacitó. Y entonces ya no vendió su casa y ya se quedó aquí. Muy bien. Sí, no hay que tirar la toalla, oye. Muy bien, qué bueno. Y entonces que Lorena ha estado, este, aparte de que está en esta obra y que está muy ilusionada por lo que puede venir para la obra, que está en una relación que... Intensa, de pasión, de no sé qué, no sé qué, con un chavo. Ah, pues eso fue lo que la detuvo. Un chavo argentino que es modelo, que está retebueno, que quién sabe qué, que se llama Fernando Vega. Mira. Y estaban muy contentos, pero luego... ¿Qué es este? Está bueno, ¿no? Mira, qué tal. Luego ya dijo... Oye, pero ya también está buenona, mira. Sí. Fíjate. Pero el que tú... Yo creo que él la va a estar poniendo... Digo, le está poniendo... ¿Qué? El que le estás... ¿Qué túl te fue? Pues entonces en una revista este chavo puso que era bisexual y tiene cuenta en Only Fans y entonces interactuó mucho con los seguidores. Ya después le preguntaron a Lorena, mira, así son las fotos que te debes de tomar para Only Fans. ¿Así tengo que salir? Así, así. Tú estás mejor. Ah, no, pues entonces ya no salí. Le preguntaron a Lorena qué opinaba que su novio fuera bisexual y que si no tenía miedo de que un día de repente la pueda dejar plantada por irse con una amistad o con un amigo o así. Y entonces ella dijo, no, ya terminamos, entonces ya ni me importa, no sé qué, no sé qué. Pero... O sea, ya terminaron. Pues dijo Lorena, pero hace unos días llegaron muy a caramelitos a la alfombra roja de una obra, entonces dijeron, ah, ya retomaron o a lo mejor no habían tronado, ve. O se hicieron comadres. Uno queriendo ayudar, bepillo. Comadrita, comadrita. No, sí tienen su relación. Bueno, porque muchas veces pasa así, que se les hace bisexual el hombre y él luego se hace más homosexual que bi, entonces se hacen comadres. ¿Qué ojo? No es con muchas... Dan nombres. No, no, no. Direcciones iniciales. No, 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 no. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compromiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo, especial para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!